Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial de mi jardín creativo. Miren la sorpresa que conseguí en planta baja de mi edificio en mis bromelias. ¡Qué belleza! ¡Me encantan! Hoy quiero continuar con el trabajo de las latitas decoradas y para ello voy a mostrarles que no lo hice en el video anterior como perforé un agujerito de drenaje. Ahora voy a preparar la mezcla que es como un gesso que le aplicamos al plástico, vidrio y en este caso al metal de las latitas para cubrir la superficie. Mezclamos una cucharadita de pegamento blanco, una cucharadita de pintura blanca, dos cucharaditas de almidón de maíz, maicena. Mezclamos muy bien y vamos a aplicarla con esponjas. Esta latita es del tipo S de abre fácil y le queda un arito aquí en la parte interior, así que con un abre latas se lo voy a retirar. Este tutorial está cargado de ideas. Te cuento que vamos a trabajar con porcelana fría, que vamos a pintar con pinturas naturales, que ya lo hemos estado haciendo con café y con cúrcuma. Hoy traigo otro producto. Ahora voy a darle a cada lata tres manos de este producto que hemos elaborado, dejando secar entre una mano y la otra. Ahora quiero enseñarte a hacer una rosita distinta a la que te mostré en un tutorial la semana pasada. Consiste en hacer unas pelotitas de porcelana fría. También tengo el tutorial en el canal de cómo hacer esta porcelana fría casera. Y vamos a ir haciendo unas pelotitas. Vamos colocando una al lado de la otra, así como ves. Puedes hacer entre siete y ocho para que te quede una rosita muy bonita. Y allí vamos colocando, haciendo pelotitas, arepitas, y pegándolas así aproximadamente a la misma distancia. No importa si las pelotitas, las arepitas no te quedan igualitas. Siempre te va a quedar bonito este trabajo. Esta porcelana fría está hecha en microondas, pero si no tienes microondas, puedes cocinarla en un sartén antiadherente. Cuando lo tenemos así, vamos a ir enrollando desde el primer pétalo en adelante. Se me está pegando porque está muy fresca hasta hecha de hoy. Todas las masas son mejores cuando las dejamos reposar. Cuando ya tienes todo esto enrollado, vamos ahora a cortar. Y aquí vamos a obtener no una, sino dos rositas. Este proceso es muy facilito también, como casi todo lo que te enseño. Es sin complicaciones. Y miren qué bonitas las rositas. ¿Qué tal? Me encantan. Y voy a repetir el proceso para que lo veas. Esta vez voy a ir haciendo las tortitas, las arepitas de porcelana fría. Y las voy a ir colocando sobre la mesa para luego armar las rositas. Entre seis, siete, ocho te quedan bonitas las rositas. Mientras más delgaditas hagas estas arepitas, más delicadita la flor. Y aquí vamos entonces ahora pegando una a la de la otra. Listo. Y enrollamos. ¿Qué tal? Lindísima. Lindísima. Me encanta. Cortamos. Y esto es todo, mis amores. No digan que se ve fácil, pero no es fácil. Es muy sencillo. Y recuerda que mientras más practiques, mejor te quedarán. ¿Qué tal? Las rositas preciosas. Vamos a hacer unas hojitas. Para ello hago una gotita, la plano. Y con el cuchillito voy a marcar las nervaduras. Voy a buscar un cuchillito que esté más limpio. Si los deditos los tenemos sucios de masa, la masa se nos va a pegar a los deditos. Si tenemos las herramientas sucias de masa, esa masa se nos va a pegar. Miren qué bonita. Díganme que no es una belleza. Esto lo puedes hacer con cualquier tipo de masa, inclusive las personas que hacen tortas, con fondant. Y quedan muy bonitas. Te vuelvo a mostrar la hojita. De una pelotica hago una gota. La gota la plano. Y ahora con el cuchillito hago la nervadura central. Y marco todas las nervaduras de mi hojita. Hice muchas hojitas, muchas rositas. Se las pegué a mi latita. Y ahora voy a pintarla con cúrcuma. Cúrcuma con agua. Me parece increíble que este color tan brillante, tan llamativo, lo logre sin pintura. Simplemente con un vegetal que tiene mucho pigmento. Miren qué bonita se ve esta lata así. Voy a pintarla toda amarilla. Y ya van a ver lo que voy a hacer a continuación. Mezclo ahora agua con onoto. Este es un pigmento para alimentos. Una semilla que se da acá. No sé si ustedes conocen el onoto. Con esto pintamos la masa de nuestras ayacas. ¿Recuerdan cuando les dije que la masa, si no la pintas, queda de un color traslúcido? A esto me refería. Esta está pintada con pintura acrílica blanca. Y miren el color como es. Y esta no está pintada. Miren la diferencia. Me puse a hacer florecitas y no me di cuenta que usé una masa pintada de blanco y una masa sin pintura. Díganme en los comentarios si quieren que les cuente cómo se pinta la masa y todos esos detalles. Aunque creo que eso ya lo saben. Le hice unas patitas de masa, de una masa nueva que estoy probando, que mañana les digo de qué se trata. Es una masa nueva y de esa masa hice estas patitas. Se pueden hacer de porcelana fría, pero las patitas de una maceta están en contacto con agua, con el agua de la maceta. Entonces en porcelana fría no duraría mucho, digo yo. Miren qué bonita quedó esta maceta. Le voy a dar una limpiadita para que se vea la textura de las florecitas, de las hojitas. Me encanta. Por ahí una persona me escribió en los comentarios así tal cual como yo lo digo. Me encanta. Y es que me encanta. Ay no, qué bonita. Es una cosa muy delicada, muy linda. Qué opinan ustedes. Estoy probando algo que me comentó una suscriptora. Me dijo que mezclaba café negro con pegamento blanco. Y la verdad es que esto parece un café con leche aguado. Le iba a dar este brillo a mi maceta, pero lo estoy dudando porque el color es bien feito. No sé si esto va a resultar. Creo que voy a dejar esta mezcla aquí a un ladito a ver si me animo a usarla luego, pero ahorita no me está gustando esto como quedó. Mejor voy a pintar mi maceta amarilla con borra de café. Bien, como lo hice en el tutorial anterior donde hice textura con crochet, pero esta vez voy a pintar esta maceta que tiene flores de porcelana fría. Me gusta. Me gusta mucho cómo se ve. Qué opinan ustedes. Si te ha gustado el tutorial, lo mismo de siempre. Regálame un like que eso me ayuda mucho. Comparte este video con personas amantes de las manualidades y las jardinerías. Y suscríbete, por favor. En estos días me informó YouTube que el 80% de las personas que ven mis tutoriales no está suscrito. Así que, por favor, no lo dudes. No cuesta nada. Y me ayuda mucho. Y bueno, sí. Definitivamente sí voy a usar este barniz. Este brillo que preparamos con pegamento blanco y café. Y quedó así como café con leche. Me lo sugirió una suscriptora y de verdad que le vi lógica al asunto. El café le aporta color a la maceta. El pegamento la impermeabiliza y le da brillo. Vamos a ver el resultado. Pero se los voy a mostrar en el tutorial próximo porque esto no se va a secar. Y quiero subir este tutorial hoy. Ya he perdido mucho tiempo. Se fue la luz primero. Primero no tenía internet. Y bueno, ya no quiero pasar un día más sin mostrarles esto. Pero esta maceta no va a estar seca para hoy. No voy a poder poner la plantita. La que sí está seca, y se la voy a mostrar, es la otra. Quedó preciosa. Y ya la van a ver con una linda suculenta. Miren el desastre que tengo yo en esta mesa. Qué pena, no me había dado cuenta. Y aquí está. Esta belleza de maceta con materiales tan sencillos que tenemos en casa. Con esta suculenta lindísima que no para de florecer. Lo que pasa es que su florecita es muy tímida. Miren qué linda. Dejaré la maceta pintada con café para el próximo tutorial. No me dio tiempo mostrárselas ahora porque está húmeda. Esta sí está lista y miren qué bonita. ¿Qué les parece? A mí me encanta. Tiene patitas hechas con una masa nueva que les mostraré en el próximo video. Qué lindas florecitas sencillitas de hacer. Gracias por llegar hasta aquí. Alanita, ¿quiere salir en este video? ¿Quiere saludarlos? ¿Qué? ¿Qué, mi amor? Y el señor gato negro tampoco se quiere quedar atrás. Ellos se quedan viendo las macetas como que entendieran todo lo que yo estoy diciendo. Y este barniz de café con leche me está gustando. Creo que va a quedar muy bonito esto. Que Dios te bendiga. Chao. 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 Gracias.